Hoy tenemos una tertulia especial, aquí les hemos invitado a casa, a los hermanos Casillas, que tocáis suelo español, ya después de un año complicado, no sé quién quiere empezar, quién quiera de los dos. ¿Quién quiere empezar, Miriam? Bueno, sí, ahora eso, tocaba suelo español invierno después de un año, que no sabía lo que era el invierno desde noviembre del año pasado, y sí, después de cerrar la temporada, y nada, ha sido un año con muchos cambios para los dos, que bueno, supongo que ya mucha gente lo sabe, pero yo llevaba siete años entrenando en la Blume de Madrid, y este año empezaba a entrenar con el triatlón squash a las órdenes de Paulo Sousa, y bueno, haciendo toda la temporada de invierno, toda la base, en California. Bueno, porque con Pablo Sousa lo que habéis hecho básicamente es ir buscando sitios cálidos o con temperatura adecuada a la estación del año, ¿no, Alberto? Sí, sí, un poco la idea de movernos a California, porque él tiene el grupo, la base del grupo estaba allí, él siempre había trabajado con americanos y demás, y buscar la buena temperatura allí, lo bueno es que teníamos entre 20 y 25 grados a diario, y nos ha llovido creo dos días, y luego cuando ya empezamos a competir... Perdón, todo esto, todo esto en lo que es el invierno español, ¿no? O sea, cuando la decisión la tomáis prácticamente al acabar la temporada pasada, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, durante la final de la temporada pasada, y claro, allí estamos, la base de lo que es el invierno, lo hacemos desde diciembre hasta abril allí, y luego ya venimos a Europa, y en Europa nos estuvimos quedando en Bañolas al principio, Miriam estuvo luego en Saint-Moriz, yo luego la parte de Agosto, una parte de Aix en Lituania por tema de competiciones, y otra parte en España al final de temporada. Y al principio el único que corriste, bueno, que fue tu primera victoria internacional, fuiste tú, ¿no? Allí en el... Sí, porque bueno, Miriam... Tú estabas... Tú, bueno... Empezarás a llamar con tu racha para la suerte, que no lo... Sí, puede empezar ella. Bueno, a ver si vas a agafar la respuesta... Si puede contar un poco su... Bueno, cuéntate tu historia... Yo, a ver, el invierno que hicimos creo que fue muy bueno, porque claro, al tener buenas condiciones, un grupo donde toda la gente hace ITU, al final éramos 16, 17 personas, mitad chicos, mitad chicas, y bueno, te deja, te da un punto muy bueno, los entrenamientos, no sé, los llevamos bastante bien y demás, y yo las primeras carreras, un poco obligado por el tema de la visa, del visado estadounidense y tal, tenía que salir y programamos hacer dos copas continentales en Centroamérica. Las elegí con bastante tiempo, con lo cual tampoco sabes muy bien que te vas a encontrar, sabes que el nivel no es el mismo que en Europa, pero al final son copas continentales. En toda carrera, incluso ya ahora de África, porque hay un tío o dos, tres, se anda. Siempre hay gente, y corrí una prueba en Costa Rica y otra en México, y en Costa Rica, pues bueno, estaba muy bien, la prueba me beneficiaba porque era muy muy dura, y conseguí ganar, y es mi primera y única victoria en una copa continental, que al final, bueno, quizás en el momento la valoré un poco menos de lo que se merece, porque es muy complicado, claro, y es muy complicado, no, porque cuando ganas al final parece un poco más fácil, siempre, y luego en La Paz, en México, hice, creo recordar que fue 13, 14 posiciones, bueno, creo que avanzó algún puesto, porque ha habido dos casos de dopaje. Ah, ya son dos. Claro, porque bueno, no sé muy bien. Bueno, hay dos, pone descalificado, uno sí, y el otro, claro, el otro se entrenaba. Pero bueno, y había mucho nivel dentro de los mexicanos en esa prueba, y aún así acabé contento del global de las dos pruebas, entonces yo empecé muy bien la temporada. Y mientras tanto tú... Yo no empecé la temporada. Con tu mala suerte, la mala suerte que ya en invierno tuviste... Bueno, en 2017 fue el año prácticamente parada, que competí en Yokohama, pero ya tras eso empecé hoy volver a hacer pruebas en el pie, al final tuve que terminar operándome del tobillo izquierdo. Eh, perdón, eh, todo lo de pie no era una fastitis, era otro... No, no, todo el problema era que tenía un quiste en el pie, llamado ganglion, y bueno, es un quiste de líquido, y que me estaba presionando, pues, varios tendones, y entonces después me producía dolor y el problema fue que al principio, pues, lo achacamos a una tendinitis, pero luego realmente el problema seguía ahí, que era el quiste, por lo que la única solución era quitarlo, y eso pues había que hacerlo a base de cirugía. Entonces, bueno, en diciembre de 2017 todavía estaba empezando a correr, todavía intentando ganar toda la movilidad del pie tras la cirugía y tal. Entonces empecé despacio. Pero es verdad que mi idea era, pues, empezar en las Copas del Mundo del Implimos, pero el 30 de diciembre, que pasamos las Navidades allí, tuve una caída en bici bastante fuerte, con una conmoción cerebral, en la que es verdad que no tuve, no me rompí nada finalmente y tal, y que bueno, el susto se lo llevó Alberto y los compañeros, porque yo no recuerdo nada. ¿Lo visteis cómo fue la...? Claro, fue, íbamos, una bajada, pero una bajada normal y corriente, que en una avenida grande, y lo único fue que Miriam cogió una piedra, la cámara la reventó y era la rueda delantera, y es verdad que eso se te va, se te va y dio una voltereta y cayó de cara prácticamente. La llevaron a... Bueno, la entrada se quedó inconsciente y claro, nos asustamos mucho, de hecho, bueno, yo me asusté mucho y alguna se quedó allí que no podía ni hablar. Y bueno, y si nos asustamos mucho y luego pedimos una ambulancia, luego estaba bien, entonces ya dice, bueno, el susto dice, bueno, pues está, se ha podido romper una clavícula, se ha podido dañar el hombro y tal, pero eso... Realmente no me rompí nada, pero tuve una contusión muy fuerte en el hombro y al final estuve dos meses sin nadar, sin poder nadar, o sea, todo enero y febrero sin poder nadar. Bueno, y ya... Y es verdad. Va lo que... O sea, porque lo que has hecho este año al final, bueno, ya lo dirás, es bici, pero bueno, ya quieres correr, porque en el momento que sale el pistote de la salida del Road to Tokyo, y corres la primera, ¿no? O de las primeras, ¿no? No, 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 China era anterior a empezar la clasificación, de hecho el fin de semana previo a Yokohama, pero en Yokohama y las pruebas del resto no tenía puntos ni podía empezar a competir ahí, por eso había decidido ir a Chengdu por coger algunos puntos y tal. Y en Chengdu, bueno, me volví a caer en bici, y además otra vez perdí la conciencia, el conocimiento en carrera, además eso, bueno, eso fue una semana negra de estar muy bien de forma otra vez, y nada, eso, la caída, encima estuve mala toda la semana de la competición, con una gastroenteritis, y además el día antes de la carrera me empezó a molestar un pie y que realmente no sabía lo que tenía, y al final resulta que tenía una reacción de estrés en un metatarso, que todavía pues un poco, casi como efecto secundario todavía de la cirugía y etc. De la cirugía y de las caídas. Entonces, pues tuve que volver a parar, de correr, aunque lo demás seguía haciendo, y ahí fue mi periodo de bici. Bici y natación. Nos has dicho antes, 450 de bici. Sí, unos 400 kilómetros de bici semanales estuve haciendo durante casi dos meses, los dos meses que no pude correr o que estaba haciendo, empecé a hacer alterger. Estuve haciendo cuatro semanas que no pude correr y luego empecé con el alterger y luego ya un poco cinta, hasta que la primera prueba fue la Copa Continental de Malmo. Quería empezar eso en una Copa Continental porque ya la verdad es que prácticamente eran dos años sin competir y claro, empecé con la Copa Continental. Ahí estaba la chica, estaba Dishamnobre. Y luego que en Europa siempre te vas a encontrar gente que, francesas, tal. Bueno, y mientras tú, en tu caso, o sea, ahí ya nos separasteis. Cuando íbamos a Asia... Bueno, todo el tiempo de... No, de verano, sí, o agosto. Volvimos a la vez prácticamente a Europa y luego sí que estuvimos todo junio y julio prácticamente entero en Bañolas. Y allí... ¿En Bañolas, perdón? ¿Coincidiste con el grupo de Mola o...? No, no, no. Nosotros éramos una parte de nuestro grupo porque, bueno, depende... O sea, la gente que estaba haciendo World Series fueron a la altura directamente, la gente que estábamos haciendo más como Copas del Mundo, Copa Continental, estábamos allí. Y nos juntábamos con un parte de un grupo de Italia que son, digamos, como... Trabajan un poco con Paulo y demás. Es el grupo que lleva Andrea de aquí, ¿no? Y, bueno, esta gente como Angelica... Porque está saliendo gente muy buena de Italia. Sí, sí. Están gente como Angelica Olmo, Gianluca Pozzatti, gente así. Y estoy más ahí entrenando juntos también. Y luego yo, bueno, yo competí un par de pruebas en Europa, que competí en la Copa Continental de Polonia y la Copa Continental de Ucrania. Y en esas dos pruebas lo que saqué muy... Saqué en positivo de las dos pruebas fue que mi natación fue la mejor de nunca. O sea, salir en ambas, en el grupo de cabeza. Y en una de ellas... Era el sprint, ¿no? Era el sprint, era el sprint. Pero bueno, que podría salir... Que podría salir en el otro, no en el grupo de cabeza, en un olímpico, pero un poco más... Claro, pero metido en carrera realmente. Ahí era salir, en un momento dado en Polonia, ahora dices, joder, solo hay nadadores alrededor mío. Entonces era una situación que yo nunca había vivido. Entonces ahí sacó un positivo de eso, porque luego en Polonia hizo muy mal tiempo. Yo me tuve que retirar casi congelado. Y mucha gente lo pasó muy mal, porque cambió el tiempo, se puso a llover y bueno. Y en Ucrania yo creo que llegué un pelín cansado del viaje y no me salió una prueba excelente, pero tal. Luego de ahí ya fue casi preparar los europeos. Y bueno... Mientras que Miriam, tú estabas en Samoriz. En Samoriz ahí sí que están también los desatos, ¿no? Bueno, sí, ellos estaban entrenando en el mismo sitio. O sea, realmente... Porque hay una pista. Coincidíamos en la piscina. Cuando ellos salían, nosotros entrábamos en la piscina realmente. Eso es lo que coincidía. Y ahí en Suiza, ¿cómo se toma lo que es la vida? Porque eso es carísimo, claro. Sí, realmente... Y ahí te cobran hasta por respirar, ¿no? Es muy caro. Teníamos la suerte de ir con... Yo fui con el grupo de Andrea de Aquino, con los italianos. Y bueno, ellos llevan yendo muchos años allí. Por lo que también, tema apartamentos, eran bastante baratos. Sobre todo para lo que es eso. Porque ellos ya lo tenían controlado de otros años. E incluso la compra, que es lo que... O sea, porque no es... Lo hicimos todos antes de ir... San Morís y Guatán de Bañolas no es... En Vilán. Joder. Porque bueno... Porque eso no es un centro, ¿no? De alto ordenador. No, no, nosotros estamos en unos apartamentos y bueno... Al ser un grupo lo que haces es alquilar calle directamente. No pasa nada a la piscina como público, sino que alquilas de tal hora a tal hora a una calle. Y luego, la verdad es que por ejemplo Bañolas o San Morís, que yo no estuve, pero el sitio está muy bien. Bañolas tienes todas las carreteras que quieras, buen tiempo, caminos... Aguas abiertas. Aguas abiertas, pues sí, porque hacíamos, de hecho, hacíamos, si nada, seis días, dos eran en el lago. Entonces, y en el lago estábamos... Seguimos morendo, porque hacía mucho frío. Bueno, tuvimos una suerte increíble, todos los días de corto, ningún día de largo para meeting ni nada. Que sí, el grupo de Satom, por ejemplo, recuerdo que Barba leító las dos mejores semanas del verano. Y bueno, pero y los de Satom también es una banda grande, ¿no? Sí. Porque se hagan ido a la risa de espíritu. Unos doce, quince, los que estaban allí. Son también y... Pero nunca, nunca ni coincidís en bici, ni piques, ni nada, ¿no? No, no hemos coincidido con ellos, realmente no hemos coincidido en el vestuario. Bueno, menos mal, porque en bici... En Bañolas, a la vez que nosotros había algún grupo más, están Federación Neocerandesa y un grupo de Inglaterra, que era el grupo de Stinson y Sophie Colwell. Y por ejemplo, con los neocerandeses alguna vez sí que coincidimos en la bici, pero de forma natural, sí. Y bueno, y ahora el inglés lo iba a decir... Bien, bien. Que cuando el Fistick le refiero. Sí, sí. Sobre todo en soltura, al final. Porque si os comunicáis... Bueno, el portugués más o menos se entiende, pero... Pero todo inglés. Pero al final, sí, es. Todo inglés. Para todo el grupo, o sea, nieto de inglés. Bueno, y luego ya, bueno, en tu caso, ya termina la temporada fenomenal. Primera española... Bueno, ya, a ver, no es definitivo, pero una desgracia muy gorda para que no pudieras estar en los juegos. Bueno... Más o menos lo tienes en carril. Es largo y se acaba en 2020. Sí, en largo, pero por ejemplo, tú ahora mismo vas la primera y todavía, hasta que cambies de ciclo, o sea, en la segunda fase, puedes coger dos resultados. Sí. O sea, seguís el año juntos. Sí, efectivamente tres. Entonces, acaba muy bien el año. Cuéntanos un poco esos tres, en dos podios creo que has tenido, ¿no? Sí, en la Copa del Mundo de Wey Jai y la Copa del Mundo de Miyazaki-Raú. Pues que había una que era muy dura, ¿no? Eh, wey, de hecho, sí, yo mi miedo un poco era la carrera a pie, que realmente hemos sido muy conservadores después de eso, porque, bueno, primaba la salud y poder competir después del año que llevaba para poder hacer puntos este año, más que a lo mejor tomar ese riesgo para estar un poco más fuerte a pie. Entonces, bueno, yo la verdad es que mi carrera a pie, para mí cada carrera era un poco incógnita, porque no había hecho mucho trabajo de calidad, digamos, pero creo que ese punto extra que tenía por la bici, sobre todo, por ejemplo, en la carrera de Wey Jai, creo que prácticamente mi podio, el 90% fue por la bici. Eh, porque, bueno, era una bici muy, muy dura, hicimos la escapada en la bici. Yo vi en directo la de Japón y el sprint es brutal, que te marcas al final de casi 400 metros. Sí, hombre. Y la otra detrás, la australiana, creo que era, que no se quedaba. Y yo hasta que no tenía 10 metros, digo, wow. Ahora que sí. Sí, sí, la verdad es que esa carrera fue táctica total, porque hacía muchísimo viento y tanto Sam Erkuz como Chelsea Bans habían ido desde el principio, por lo que desde el kilómetro uno o dos la carrera estaba por el podio. Y para mí eso fue, jugar mis bazas de esperar totalmente al sprint, porque hacía muchísimo viento, intentar un poco ser listo en ese aspecto y luego en el sprint pues no te queda otra que darlo todo, que tanto fue así, que cuando llegué a meta, de hecho, lo primero que hago es ir a darle un abrazo a Chelsea Bans, mi compañera, que había hecho segunda, y al ir a darle un abrazo, me caía al suelo, que nunca me había pasado, y que me fallaron las piernas, o sea. Bueno, y en Bici no ibas paradas, porque en Bici es 15, luego al final nos quedasteis creo que 11 o algo así. Sí, 13 creo, sí. Pues se iba quedando gente. Y bueno, y en tu caso, vas a seguir intentando, más o menos las cuentas las tienes en la cabeza. Sí, a ver, la situación es, la única opción para mí de entrar en los juegos es prácticamente luchar el sistema de la nueva bandera. Sí, de la nueva bandera. Y bueno, a ver, es complicado, pero es un sistema que es un poco extraño, porque es que no puedes, no entras en la... Es un europeo, una persona de cada continente que no entra en la clasificación olímpica, que luego es el primero que está en el ranking ITU. Entonces, tienes que controlar como dos rankings. Lo que antiguamente era el ITU POINT. Sí, sí, es con el, o sea, realmente donde tienes... Entra todo. Claro, en el ITU POINT LEADS. Entra como más continentales. El tema del ITU POINT LEADS es que es a un año, porque las puntuaciones del año, puntúan dos años, pero las puntuaciones del año anterior se bajan a un tercio. Con lo cual, el año anterior lo he sacado a ti cuenta muchísimo. Desde mayo, de 2019 hasta mayo, es cuando es... Ese es el año útil. Sí, tienes que tener alguna puntuación anterior porque... Porque yo eso no lo sabía. Yo creía que era la lista... No, lo que pasa es que luego es una clasificación un poco, como diríamos, poco controlable en el sentido de que puede salir alguien del olímpico. Sí, porque ahora, por ejemplo, que hay, creo que son una ingenia o así, hay cuatro apuntados. Sí, sí. Y eso vale lo mismo que una cuarteida. O cuarteida o... Sí, no sé si hay, hay una pequeña variación porque metieron un... Como un... Un coeficiente correcto. Un coeficiente, pero es muy poco en puntos con respecto a lo que varía el nivel. O sea, que eso prácticamente es calcular... Sí, es ser un poco, digamos, hacer una buena táctica de copas continentales. Luego las copas del mundo prácticamente todas tienen un nivel parecido, entonces... Pero si logras puntuar en una de ellas, ganas mucho. Claro, claro. Entonces, bueno, es como, es difícil de controlar esa clasificación, pero es casi la única opción. Es asequible. Sí, es decir, no me parece una locura, es prácticamente, no llega a dos años completos, y bueno, apostar por eso... También es verdad que a lo mejor a final de 2019, ahí sí que matemáticamente puedes saber si te quedan opciones o no. Y bueno, no creo que sea una... O sea, seguir apostando por eso durante todo este año no me parece una cosa mal pensada y tal. Mientras tanto vas haciendo tus pinitos como entrenador a nivel... Sí, bueno, mira, por ejemplo, de hecho, hace poco en Lituania... Porque hay más gente en Lituana. Yo llevo las clasificaciones y ya. Hay un chico en Lituano que estuvo compitiendo este año, pasó el año en España, estuvo compitiendo conmigo y con los compañeros en el club triatlón Segovia. Y este año se ha vuelto, él ha montado un grupo de entrenamiento allí. Bueno, estamos en contacto, le estamos echando un cable el que es su entrenador, Ricardo Alcalde, un chico que está también en el Segovia y demás. Sí, sí, Ricardo. Un poco ayudando también a que allí crezca el triatlón. Entonces también esa parte yo... ¿Con ella, como se dice, ha metido cabeza? Bueno, sí, de alguna forma... ¿Quieras que no? Sí, al final ellos también, yo sé que... No, en un futuro profesional. Claro, de cara a la Federación Lituana, yo sé que yo les vengo bien como una persona que viene de una federación, de un sistema que ya está muy avanzado, que has visto cómo ha crecido el triatlón como tal, que es lo que está empezando a pasar allí ahora. Ahora está empezando allí la gente a hacer triatlón. Entonces yo esa parte también como que la veo como una posibilidad de seguir metido y dando el triatlón al final es lo que has aprendido. Porque lo importante es porque, bueno, Miriam ya sabemos cuál va a ser su futuro... Médico. Se supone, ¿no? O te hacen seleccionadora o lo que... Bueno, ahora que están hablando de iberdrola, que están potenciando mucho a la mujer, pero bueno, se supone que una persona que ha estudiado medicina... Bueno, sí, yo siempre he querido ser médico. Es ocasional, o sea, no... Que siempre he querido ser médico. Es verdad que también si luego lo puedes enfocar un poco al deporte, pues también es una idea interesante, pero sí. Bueno, y ya para terminar, ¿hay cambios de grupo el próximo año o cómo vais a hacer el invierno si os vais a ir ahí? Sí, si no... Bueno, ahí ha habido... sí, hay algunos cambios porque el grupo no va a seguir tal y como era hasta ahora. Porque, bueno, hay un... ¿Pauro cómo va a empezar a...? Nuestro entrenador estaba trabajando para la Federación Americanas de este año y ahora va a trabajar para la Federación Italiana. Entonces, bueno, el grupo se va a modificar y ahora sobre todo es que, bueno, también nos movemos a Europa, por lo que diciembre estaremos en Fuerteventura. Sí, sí, en Fuerteventura, en playitas y bueno, todavía está un poco todo en el aire, estamos empezando. No sé exactamente cómo vamos a funcionar con ese banco de la Federación Italiana, pero... Pero sí, el cambio más... más relevante es que se quedan las chicas y los chicos que estábamos quitando el italiano porque el italiano... Sí, sí, sí. Pero bueno, como ha habido cambios tampoco está muy claro, pero los demás chicos no vamos a seguir, pero eso es por un poco un cambio de política, no es que nos hayamos portado mal ni nada por el estilo. Pero entonces, pero tú, lo que está claro es que ya no vais a entrenar... No, no vamos a entrenar juntos a nivel grupo, pero bueno, puedes coincidir en partes de concentraciones o tal, y al final el calendario vuelve a ser... es un poco el mismo para todo el mundo. Bueno, ella tiene tu carrera. Sí, sí, otro tipo de carrera, pero por ejemplo, nivel Copas del Mundo al final es donde confluye un poco todo el... Bueno, este año está Madrid y si vais a estar en Europa... Y yo casi al 100% voy a empezar a entrenar con J.Roth Schoemacher, que a la mayoría de la gente le sonará un poco de que hasta hace... Bueno, hasta en los Juegos Olímpicos... Sí, ha sido Olímpico... Creo que ha sido dos veces, pero bueno, lleva 12, 13, 14 años compitiendo en Itu, hasta hace poco... Y algún compañero de este año ya empezó a entrenar con él y bueno, un poco... Una forma de entrenamiento muy similar y con esa idea. A ver si seguimos así... Ojalá, ojalá... Porque seréis históricos, buenos a los dos... Decima cada uno con un país... Hay unos Juegos Olímpicos... Porque creo que ha habido hermanos... Pero hermanos de distintos sexos... Creo que ha habido... Bueno, español es... De triatlón... De triatlón... Porque españoles en Río... De Rebo... En otros deportes... En otros deportes sí, pero me refiero de... No, en triatlón también porque... Que no ha habido... Por cómo es... Dicen que era... Lo que sí que es que... Bueno, podía haber hermanos... Los Sao estos... Que uno es irlandés y otro francés... Pero... Pero serían... No, pero no son... Pero no son... Ellos no son... No, Raúl Sáu... Pues vaya... Ya va a terminar... Era una nota graciosa... Venga... Que nos suelte entonces...